Hola, espero que estén genial en su día, en su mundo. Hoy vamos a hablar de algo importantísimo y es un cambio que viene para el canal. Básicamente a los usuarios normales no les va a afectar nada. ¿Y qué es? Abrir el grupo o la opción de miembros del canal. Tengo tres niveles. El primer nivel es básico, que es una donación muy económica, que es simplemente para aquellos que quieren apoyar el canal y decidan dar una donación y eso estoy muy agradecido. La segunda opción, que es como la más jugosa, que es dan su donativo, pero al mismo tiempo tienen acceso a mi curso de mezcla, a mi curso de Reaper, más la expansión del curso de Logic que viene próximamente. Y todos los cursos que vaya sacando van a estar ahí en la parte de miembros donde van a poder verlo mensualmente, se inscriben, y en ese mes ven mi curso y si quieren seguir apoyando o si no alcanzan a verlo en el mes, pueden pagar el siguiente mes y así cancelarlo cuando quieran. Y por último tenemos el paquete como el Gold, el más interesante, que es todo lo anterior, más una clase personalizada de una hora donde revisaremos una mezcla o un proyecto que se tenga vía Skype o Zoom, dependiendo lo que maneje la persona. Entonces, estas serían las tres formas de apoyar el canal. ¿Por qué lo hago? Porque quiero que el canal crezca un poco más y la verdad los pagos de YouTube son muy pequeños y es difícil hacer algo con ellos. Segundo, quiero que el canal crezca. Entonces traer luces, traer ciertos equipos para poder hacer un feedback mejor, para que la gente se conecte más y aportar más también, hacer directos. Y pues para todo esto se requiere dinero. Y pues pienso que estoy haciendo algo bastante útil que a muchas personas les ha servido para mejorar su sonido. Y creo que si están dispuestos, si no les afecta, si no lo pierden, me pueden apoyar y crecemos los dos. Gracias a los que se unan de antemano, porque es muy valioso para mí. Que estén conectados con el canal y que crezcamos juntos. Así que tengan un súper, súper soñón sus días y muchísimas, muchísimas gracias a todos los nuevos miembros. Adiós. Adiós. Adiós.